Música Hermanos y hermanas, paz y bien, con ustedes Fray José María Guerrero, en este su programa La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. La prioridad uno, lo más importante hermanos y hermanas, en este siglo XXI, el despertar colectivo, el despertar colectivo, la conexión con nuestra esencia. Mujeres y hombres conectados, conectados con su esencia. Así como estamos conectados naturalmente con nuestra existencia, existo, estoy vivo, estoy vivo, soy un ser humano, actúo como un ser humano. Soy un hombre, actúo como un hombre, soy Fray José, actúo como Fray José. Estoy conectado con mi existencia, una existencia humana. Poseo un género, una identidad psicológica. Y todo esto me determina ontológicamente. Esta palabra, cuando la usamos hermanos y hermanas, queremos decir que afecta la totalidad de la persona. Y lo determina, lo determina. Ontología, esa es referencia al ser. Esto nos determina ontológicamente, quiere decir que afecta la totalidad del ser. Y sin el cual no sería yo. Como si en esta realidad no sería yo, por ejemplo, para darnos a entender lo religioso. Yo soy religioso, pertenezco a una orden, San Francisco y así. Todos los religiosos hacemos tres votos. Pobreza, obediencia y castidad. Esta realidad debe determinarnos ontológicamente. Esto determina al ser de un religioso. La pobreza, la obediencia y la castidad. Pero hermanos y hermanas, aquí está el asunto de lo sobrenatural. Esto no es natural. Esto es un trabajo que debemos hacer permanentemente. Por ejemplo, yo no hago ningún esfuerzo para saber que soy un ser humano. Y como ser humano hay cosas que yo no puedo hacer y no me pongo a inventar. Siempre hablo de que no estamos diseñados para volar. Entonces, ningún ser humano se puede inventar con eso. Como yo quisiera volar. Porque usted lo está diseñado para eso. Entonces, su ser humano lo determina ontológicamente. Usted va a caminar siempre como un bípedo, dos pies. Usted lo inventa caminando, movilizándose como un cuadrúpedo o como un reptil. Porque los seres humanos no los movilizamos como cuadrúpedos, ni como un reptil, ni como un pez. Entonces, es una determinación ontológica. Ontológica. Entonces, un religioso está determinado ontológicamente en la medida que va creciendo por estos tres votos. Pobreza, obediencia y castidad. Pero también hay tres cuestiones fundamentales que nos determinan, por ejemplo, Dios. La iglesia católica y la orden religiosa. Por eso, nosotros insistimos mucho, hermanos y hermanas, en la determinación ontológica. Es decir, que sin eso yo no sería yo, por ejemplo. Muchos sacerdotes, no mucho, una minoría, minoría, minoría. Dejan su sacerdocio y se hacen, por ejemplo, dejan el sacerdocio católico y se hacen anglicano. O dejan su sacerdocio y se casan. Esto quiere decir que esta vocación no lo determina ontológicamente. Porque la determinación ontológica es que yo no sería sin. Entonces, cuando un sacerdote, diosesano o religioso, está determinado ontológicamente por su vocación sacerdotal, nunca la dejaría. Porque él no sería él sin ser sacerdote. De eso se trata, hermanos y hermanas. Y luego la misma vocación. Y aquí le pongo un ejemplo. Un gran teólogo dominico llamado Yves Congar, francés. Yo leí que cuando él estaba postrado en cama, lo visitó su superior general. Yves Congar le dijo a su superior general, yo soy ontológicamente. Y me llamó la atención porque es una expresión que yo uso mucho. Yo soy ontológicamente dominico. Yo no sería Yves Congar sin ser dominico. Eso es lo que se llama determinación ontológica. Yo no sé, yo soy ontológicamente dominico. Yo no sería yo sin ser dominico. Entonces, cuando eso llega, jamás se abandona la vocación. Jamás. Entonces, todo religioso debe estar determinado ontológicamente por la pobreza, la obediencia, la castidad. Y determinado por Dios. La iglesia católica, lo mismo. Un sacerdote católico determinado ontológicamente por su vocación sacerdotal jamás deja de ser sacerdote católico. Ni para hacerse anglicano, ni para hacerse ortodoso. Que un sacerdote legítimo, ni ortodoso. Porque nosotros, los católicos, no negociamos la figura del Papa. No la negociamos. Y para un ortodoso, el Papa no es vinculante en la iglesia de Cristo. Pero para un católico, no. Entonces, un sacerdote católico, hermanos y hermanas, determinado ontológicamente, nunca va a dejar la iglesia católica porque no sería él sin ser católico. De eso se trata cuando hablamos de determinación ontológica. Entonces, cuando nosotros lleguemos a la conexión con nuestra esencia, que es, hermanos y hermanas, repito, lo decíamos ayer, esto será cuando se llegue, cuando estas mujeres y hombres lleguen, esto será la última etapa de la evolución espiritual de la humanidad. Porque después de ahí ya no hay más. Ese ser humano tiene la conciencia de que es hijo de Dios. Es un santo. Ese ser humano es Cristo en la tierra. Esa mujer que ha llegado a la conexión con su esencia es Cristo en la tierra. Jesús en la tierra. Y María. Y María. Entonces, ya, eso es lo máximo, insuperable, que ha tenido la humanidad. O sea, cuando uno llega a eso, ya, o sea, no hay más. Es Cristo. Cristo, Jesús, es lo máximo, insuperable, que ha tenido la humanidad. Y como dice Pablo, ahora tenemos la conciencia de Cristo. Entonces, hermanos y hermanas, la urgencia, lo rápido, lo rápido, en este siglo XXI, es llegar a la conexión con la esencia. Y la esencia de un ser humano, bíblicamente hablando, es que somos hijos de Dios. La esencia es el fundamento de la existencia. Nosotros estamos determinados por nuestra conexión existencial con la existencia. Soy un ser humano. Actúo siempre como un ser humano. Soy un hombre. Me comporto siempre como un hombre. Soy de José. Me comporto siempre como de José. Cuando lleguemos a la conciencia de la esencia, soy hijo de Dios. Con una conciencia mayor, hermano y hermana, que la conciencia que yo tengo, que mi papá biológico es mi papá. Que mi mamá biológica es mi mamá. La conciencia de que Dios es padre supera la conciencia de que mi papá biológico, ya murió Ramón Ávila, mi papá, y mi mamá biológica, que también murió Micaela Guerrero, es mi mamá. Tenía yo dudas de la existencia de papá cuando estaba vivo. Jamás. Mucho menos dudas de la existencia de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, busquemos esto, démonos prisa, porque la humanidad no anda bien, hermano. La humanidad no anda bien. Dime, guerras, burla, la religión, muerte, violencia. Entonces necesitamos hasta mujeres y hombres que provoquen lo mismo que hicieron los apóstoles. Y aquel primer grupo que iniciaron, digo que continuaron la gran revolución que hizo el ser humano más grande que ha tenido la humanidad. Tan grande que es al mismo tiempo Dios, Jesús. Tenemos un texto hermoso. Les invito, hermanos y hermanas, a leerse detenidamente, detenidamente, muchas veces, el libro, el último libro del Pentateuco, el Deuteronomio. Es una belleza, hermanos y hermanas. El Deuteronomio, leerse este libro. En el Deuteronomio, en el capítulo 4, versos 6, la última parte de este versículo dice, Ciertamente, esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Sabio e inteligente. Por la sabiduría le viene, hermanos y hermanas, de que la sabiduría le viene, de que la sabiduría, la inteligencia suprema, el conocimiento supremo, es el Dios de ese pueblo. De eso le viene la sabiduría, de Dios. Y aquí algo hermoso también, porque la Biblia, le digo, hermanos, la Biblia es una joya. Por ejemplo, yo te lo leí, claro, tú lo conoces, por eso Francisco veneraba tanto a los teólogos, porque ellos no se incluyen. Un gran biblista comenta, la primera bienaventuranza, bienaventuraron los pobres, que según los he entendido, los pobres, son los pobres, pobres materiales. O sea, el pobre materialmente bienaventurando, este biblista comenta, que los pobres, atención, que estoy hermoso, por lo menos a mí me llamó la atención, por eso le hago partícipe de algo que a mí me llamó la atención, los pobres, materiales, no son bienaventurados por el hecho de ser pobres, no. Son bienaventurados porque son los primeros destinatarios del reino de Dios. Su bienaventuranza está, repito, no por el hecho de ser pobres, materiales, sino porque Dios lo ha preferido a ellos, como los primeros destinatarios del reino de Dios. Es Dios que hace bienaventurados a los pobres. Por esa frase hermosa de la etología de liberación, la opción preferencial por los pobres. Y a los pobres, un signo del mesianismo es que a los pobres se les anuncia el reino de Dios. Entonces, el pueblo es sabio, no porque sea sabio en sí, sino porque es pueblo de la sabiduría. Y claro, eso tiene incidencia, ¿verdad? Entonces, aprovecho esto, hermanos y hermanas, para decirles que ya ustedes me conocen, ¿verdad? Pero algo que a mí me preocupa es, por ejemplo, como la ignorancia académica realmente, intelectual, de muchos cristianos católicos. Eso no debería pasar. Yo siempre digo lo siguiente. En un país desarrollado como el nuestro, donde la educación de calidad no tiene una cobertura universal, la iglesia, el pueblo de Dios debe suplir esa laguna que el Estado no cumple. No puede existir, hermanos y hermanas, un católico iletrado, analfabeto. No, la iglesia, ¿por qué es que nosotros somos un pueblo? Nosotros somos hijos de la inteligencia, del saber, del conocimiento. Eso implica el estudio. Porque la sabiduría y toda la ciencia proceden de Dios, hermanos. Entonces, ese pueblo sabio e inteligente somos nosotros hoy, hermanos. Y no solamente inteligente y sabio, en las cosas, en la teología, en el conocimiento, sino hay un texto que yo siempre menciono, hermanos, que es Proverbio 2, del día al 12. Siempre lo cito, que dice, que la sabiduría penetre en mi mente. Que el saber me resulte atractivo. El saber, todo el saber. Que la reflexión me cuide y la prudencia me proteja. Todos los hijos de Dios deben estudiar, amar la ciencia, la sabiduría y el conocimiento. Y la iglesia, repito, debe suplir en los países su desarrollado lo que el Estado no cumple. Una educación de calidad. Trabajemos, hermanos y hermanas, para que así sea. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Intercede por nosotros. María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima, Santa Isabel. Para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Oremos, amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Salvador y Redentor nuestro. Señor, te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestro ángel de la guarda, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes le hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. Bendice el planeta Tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, de la conexión con nuestra esencia. Amén. Amén. Amén.